Hola genios, como están? Acá estamos en otro video más para el canal. Ahí está, ustedes que querían video con el titán, acá lo tenemos, arrancamelo nomás. Bien, como leyeron el título del video, si señores, vamos a estar poniéndole una fundita para el asiento de la moto, vamos a instalárselo y a ver que tal queda. Ok, para arrancar el asiento de esta moto, si, sacando del lado que tiene la marca esta de la muerte, que es la marca del corralón, cuando voy andando me resbalo muchísimo y la verdad que no me gusta para nada. Así que, compré esta fundita, que me salió 1300 pesos, el cual dice que es antideslizante, así que vamos a probar eso, calculo que tiene que serlo. Esta funda no es esa de las que son elastizantes, que vos tipo lo abrís, lo pones, lo enfundás todo en el asiento y ya queda. No, esto hay que colocarlo y tipo tapizarlo, se coloca con los broches, como si fuese que estuviese tapizado esto, y ahí es cuando queda. Entonces, vamos a sacar el asiento, vamos a medirlo bien, todo como tiene que ser, y lo vamos a ir abrochando. Entonces, para sacar el asiento, solamente tenemos... Ah, esperen que los voy a alumbrar porque no se va a ver nada. Tenemos un tornillo ahí, que bueno, yo ya lo saqué, y tenemos otro de ese lado. Esos se sacan, bueno, en mi caso no tenía ese tornillo porque sé que se cayó, pero bueno, se sacan esos dos tornillos y esto sale así para arriba. Tiene un calce de aquel lado, que va del tanque, que sería ese. Se levanta y se corre para atrás y sale. Entonces, ponemos el asiento acá y vamos a ver cómo va la funda. Ah, bueno, ya para que vean la fundita, es la famosa funda de onda en todo lo largo, en este costadito y en este otro. La verdad, muy fachera. Entonces, esto iría una cosa así, tiene estos dos triangulitos, que es donde emboca de este lado. Entonces tenemos que ponerlo de esta forma. Y bueno, hay que empezar a tirar broches. Es una pavada igual. O sea, esto lo hago para tener un video más, para mostrarles cada paso del progreso de la Titan y porque tengo ganas de hacer un video. Lo principal, recién consulté con mi vieja, que ya es costurera, me dijo que le ponga unos broches acá, un par, por estos lados. Así lo podemos ir estirando de a poco, lo vamos estirando de los costados. Es decir, vamos estirando así, después así, y así, y así con todos los broches. Más que seguro que ella me va a dar una mano porque no puedo estar estirando y poniendo un broche, me lo tiene que sostener. Así, bueno, va todo parejo. Voy a empezar a tirar broches. Yo lo voy a estar haciendo con una brochadora. Quizás otros lo hacen con otra cosa, pero como está todo el asiento hecho con broches, es decir, con todo el tapizado original, yo lo hago con broche, que es lo que tengo. Entonces, voy a arrancar por estirar bien esta parte de acá atrás. Yo ya le tiré tres brochecitos de acá, así que voy a estirar un poquito y le voy a dar ahí en el diome. Voy a dar ahí. Toma, sirve, loco. Bueno, ven ahí, chicos, le agarramos la mano a la brochadora. Sácame esta porquería, este por... Sácame, que le voy a estirar un poquito más. Dale. Ahí está, ahora sí cambia. Esto, acá también va a haber que darle uno. Acá en el medio. Eso, te queda en la costura. Eso, te queda en la costura en el medio. A ver, dale vuelta cómo quedó. Está bárbaro, foco. Bien, quedó lindo. ¿Qué te da referencia? Flama, flamón. Gracias, vieji. Muy bien, señores. Ahí quedó espectacular el asiento. La verdad que me encanta cómo queda. Le da otro toque, hermano. La verdad que sea, es una fundita de asiento. Marca de Honda, con un par de costuras. Y la verdad que le hace mucho la diferencia. La verdad me encanta. Díganme qué opinan ustedes. Sí, por ahí capaz que esto faltó un poquitito estirar, pero ya fue, hermano. La verdad que muy contento por cómo quedó. Ahí me ayudó un poquito mi mamá. Y lo pudimos hacer al toque. Y también le agarramos a la mano esta porquería. Así que la verdad, excelente. Ahora, vamos a poner el asiento allá en la moto de nuevo en su lugar. Y a ver cómo queda. Un lujo. Qué lindo que quedó. Me encanta. Por ahí quizás hubiese estado mucho mejor las letras de Honda estén invertidas. Es decir, que arranque desde la H hasta la A. Así que se lee de este lado. Pero para mí, el mejor perfil de la moto es este. Que se vea con el escape, con las calcos. Que se vea bien. Para mí se luce más así, de este plano. Pero bueno, la verdad, me encanta. Qué lindo ahora ver. Uy, la co*** de mi hermana. Pensé que se me caía la cámara. Qué lindo que es ver ahora, en carne propia, esta funda de asiento. Con esas letras tan lindas. Y al pedo, boludo. Muchos me dijeron, comprate una Honda, comprate una Honda, comprate una Honda. Y acá está, hermano. Todo llega. Con esfuerzo y sacrificio, llega, hermano. La verdad, estoy muy contento. Y esto es así, hermano. Son progresos paso a paso de la Titan. Así es como va empezando los proyectos. Pavadas que le cambian mucho la estética de la moto. Y después ir subiendo de nivel de a poquito hasta que te armas el proyecto de tu vida. Y ni hablar que esto te saca una sonrisa espectacular que no te la borra nadie. Muy bien. Ahora, para no terminar acá con el video. Vamos a atacar al tablero. Esto, bueno. Además de que yo tengo que poner en marcha la moto para que funcione. Por más de que, bueno. La ponga en marcha todo. Esta luz sola me anda del tablerito. Y acá le falta una. Así que vamos a sacar el tablero. A ver si lo puedo desarmar. Sí, perdón. Acá tienen una cinta porque esto me cansé de que vibre. Porque se ve que está roto el plastiquito este. Se desarma. No sé qué pasó. Y bueno. Cuando voy andando vibra. Y es horrible el sonido. Así que voy a sacar el tablerito. Y después vamos a ver si podemos sacarle a dar una vuelta por lo menos. Para que no se queden con tanta manija de ver cómo anda este bicho. A ver, tiene lucecitas. Acá, esta y esta. Pará. Esto es del guiño. Esto está fusilatres. Vamos a sacarlo. Esto tenía una de LED. Ah, mirá. Buena, leíto. Hay que cambiar estos dos foquitos nomás. Y ya tiene que funcionar. Porque estos estaban bien. Ah, le puso LED también. Qué cheto. Estas lamparitas están bien. Arbado de nasta. Este vamos a cambiarlo. Le voy a poner una polenta. Bueno. Ahí está. Cambié las lamparitas. Le puse dos azules. Porque la verdad me gusta mucho más. Pero también yo tenía esta. Que se la había sacado a la Asabero. El cual ilumina mucho más fuerte. Pero bueno. La verdad que el azul me sirve mucho más que este. Así que después voy a consultarle ahí a M&N Crilled. A ver si tiene igual a esta. Pero un azul. Cosa que no ilumine. Que incandile. Pero bueno. La verdad que está bien. Ya está. Fue. Ahora voy a terminar de armar esto. Y medio que se complica. Porque el tablero tiene todas las trabas rotosas. Está medio rotoso este tablero. Y bueno. Listo. Vamos a ver si salimos a dar una vuelta guacho. Bueno. Bueno, por primera vez vamos a dar una vuelta en el CG, en la Titan, como le quieran decir. Vamos a ver qué tal anda. Va a andar por acá tranqui. Vamos a ver. Ay, cómo anda esto, por favor. ¡Rápido, real! Che, perdón. Algo que no mencioné fue que el asiento fue una bomba. Pensé que era mentira esto de que era antideslizante. ¡Eh, posta! El ojete te queda agarrado. Che, les quiero hacer una pregunta, chicos. Ahora que estamos acá, quisiera saber si conocen algún lugar cerca de Rosario, cerca de la ciudad de Rosario, donde se pueden correr picadas de moto. Porque quiero empezar a meterme ahí en la picada. Quiero probar a ver qué hace eso en la pista. Y para hacerlo, ¡ay! Porque quiero empezar a correr picadas con esta moto. Ya que, bueno, tengo algo que anda fuerte y quiero probarla en pista. Así que, nada, si alguno sabe dónde se puede correr, avísenme. Yo los lugares que conozco que se puede correr picada es Puentes, Carcaraña y San Pedro. Pero bueno, San Pedro lo tengo re lejos. ¡Ay, es para nada mejor! Ey, la primera es re violenta, boludo. Se levanta sola. No toqué ni embrague, nada. O sea, nunca tuve una moto así, loco. No puedo creerlo. Y bien, genios. Ahí tienen cómo quedó la fundita para el asiento del Titán. La verdad, quedó espectacular. Muy contento quedé con cómo quedó. Y también espero que les haya gustado ahí esas vueltitas que hemos dado por primera vez que les muestro cómo anda. Bueno, espero que les haya matado un poco la manija de haber mostrado cómo anda. Ya les digo, voy a hacer otro video acelerando porque me quedé yo muy manija y aparte la quiero probar bien a fondo. O sea, bien, bien, bien. Pero bueno, hay que acomodarle el tema del carburador porque tiene el chiker que, bueno, arriba le falta un poco de nafta. Así que hay que acomodar eso. Y después, bueno, vamos a ver si podemos ir a probarla a las picadas legales, obviamente. Quiero ver si podemos ir a correr porque tengo muchas ganas. Y bueno, seguir disfrutando porque con esto tenemos para rato. Así que bueno, genios, los voy a dejar por acá. Muchísimas gracias por ver el video. Espero que les haya re gustado. Que le den manito arriba, se suscriban y acá abajo un comentario con la parte que más les gustó del video. Bueno, ya saben, es un laburo súper fácil esto de la funda para el asiento. No renegamos casi nada porque la verdad es un trabajo súper sencillo, muy rápido de hacer. Y no hace falta que tengas toda la experiencia del universo infinito para poder tapizarlo porque es súper sencillo, súper fácil y rápido. Así que bueno, los voy a dejar por acá. Mil gracias por ver el video y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!